El juez atento, arrancan las competidoras muy malas, la partida para Villa Maura, se queda en el último lugar y salta Life Eye a tomar la punta, ataca por dentro Promenade Princess, se acomoda en el segundo, en el tercero viene apareciendo la lluvia Ponding Music, en el cuarto por la parte exterior de la cancha Popeyes Oil, mientras que la número 9 Villa Maura está en la última colocación, después de una mala partida. Domina Life Eye, la favorita ventaja de cuatro cuerpos sobre Promenade Princess, que está en el segundo, en el tercero Ponding Music, en el cuarto aparece Popeyes Oil, mientras que continúa la lluvia Villa Maura en la última colocación, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, Life Eye está adelante con Jevian Toledo, mirándose atrás su jinete, en el segundo Promenade Princess, en el tercero Ponding Music, cuando van a ingresar ya a la recta final de Laurel Park, dominando Life Eye, presiona por la parte externa, la lluvia Ponding Music, desde el fondo mejora Villa Maura, pero viene un poco lejos en el cuarto lugar, escapada Life Eye en la punta, con cinco cuerpos, en el segundo Ponding Music, pero que va, les gana de punta a punta, la pupila de Katherine Boss, con Jevian Toledo, y no puede perder, ganó el cuarto Life Eye, segundo Ponding Music, tercero para la yegua, número 3 Promenade Princess, cuarto Villa Maura, último para Popeyes Oil.